Essica presenta Nuevo Color HD Velvet de Essica Pro Labial mate aterciopelado que hidrata tus labios Ofrécelo a clientes que quieren estar a la moda con un labial de acabado mate aterciopelado de color intenso que hidrate sus labios Ofrécelo en tres simples pasos Paso 1 Cuéntale del producto Dile que es el nuevo labial mate aterciopelado de color intenso que hidrata sus labios Paso 2 Demuestra Aplique el labial en la yema de su dedo Luego, pídele que lo acerque a sus labios para ver cómo le quedaría Paso 3 Cierra la venta Invítale a probar tres tonos como mínimo Uno rojo, uno oscuro y uno nude o claro Dile, te quedan muy bien ¿Qué tonos te pido? Conquista a tus clientes con el Nuevo Color HD Velvet de Essica Pro Con Essica, tú y tu belleza lo pueden todo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.